El equipo de Messi ante el de Neymar Hoy se ven las caras en el mítico Maratana Pachorra Sabela ya tiene el equipo confirmado Escolari también confirmó el equipo para Brasil Esperemos que sea el mejor partido de la selección Sueña, sueña y sueña Argentina Mientras suena el himno argentino 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 Si tenés 40 años y seguís solo Te recomendamos el himno del pastor Miguel Odola Soltero y sin apuro Pero me apuro a los demás Muy bien comienza el partido Primer minuto de juego Argentina con la pelota La tiene Mascherano Se apoya en Fernández Fernández que vuelve para Mascherano Mascherano que arma el juego Busca compañía La tira para Di María Di María que en estos momentos Desborda, trata de desbordar No consigue Se apoya en Messi Messi que la tiene Messi va Deluje Messi Deluje Leo La tiene Leo Trata de desbordar Trata de desbordar Trata de descargar un ángulo Lo pasa Messi De la primera De dos y dos y tres Tira Messi ¡Gol! 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 ¡Argentina 1! ¡Brasil 0! ¡Librería Tema! ¡Salta 257! ¡Libros musical! ¡Librería Tema! ¡Salta 257! Argentina Está ganando la final A Brasil En el mar a Cana A Uruguay 30 minutos del segundo tiempo La tiene Daniel Alves A la pelota Va al frente Daniel Alves Busca compañía La tira para Marcelo Marcelo que va Marcelo que También trata de buscar compañía Se apoya en estos momentos Busca con Neymar Neymar que la tiene Agárralo a Neymar Agárralo a Neymar 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 Gol de Brasil Gol de Brasil La final del mundial Está 1 a 1 Neymar A los 30 minutos del segundo tiempo Pone las cosas 1 a 1 No lo puedo creer Estamos sobre el final Argentina Vamos Argentina Vamos Argentina El último aliento Argentina Vamos Argentina La tiene Federico Fernández Que sale del fondo La última pelota Será del partido La última Será para nosotros Vamos Argentina La tiene Federico Fernández Toca para Abuelo Abuelo pasa 1 Valcun Valcun Toca para Messi Messi que la tiene Messi Dibuje Dibuje Leo Dibuje Pulga La tiene Messi 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 Va a cara a cara Con Julio César Va Messi 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 Defini Pulga Defini Pulga Defini Pulga Messi Vr Superman Dibuje Alguien Teory Tire Film Entrev En el mundo, en el mundo, en el mundo, yo soy un grupo, animal para otro, animal para la suerte. ¡Aplausos! ¡Aplausos!